Vamos, uno, dos, tres. Chicos, conmigo va a estudiar gramática, no lengua y literatura. Por lo tanto, revisemos la primera hoja. Vamos, Stalin. Listos, me dice partes de la oración. Usted me va a pasar en una hoja, como les decía, bien hechito, me hace una carátula que ponga primer trimestre, en la segunda hoja me pone gramática, grande, segunda hoja, tercera hoja es esta, la que está usted viendo, la que usted está viendo. Me pone, partes de la oración. Usted le va a estar viendo ahí, en compartir la pantalla, partes de la oración. Me va yendo con el cursor, con el cursor Stalin. Porque yo no puedo, mande. ¿Dónde está usted ahí, una interferencia que suena algo muy fuerte? Están, escúcheme, están fundiendo, están máquinas que hacen un ruido grandísimo. Están fundiendo el piso de la escuela, así es que no me reclame ahorita. Encima de eso estoy sin luz. Solo estoy utilizando la batería. Por lo tanto, chicos, si me le bajo un poquito Stalin, no le veo dónde está el concepto de la oración. Stalin, Stalin, que me escuche. Bájeme dónde está la información del concepto de la oración. Ahí. Listo, en dos, no, más a... Baje, baje, la otra, el otro concepto, al principio de la hoja. No, al principio de la hoja. Ahí. Ahí, listos. Usted me va a pasar, me va a hacer la carácter con las partes de la oración, un organizador gráfico. Luego, me escribe el concepto que está ahí. Si me ayuda Stalin con su cursor, señalando dónde está la definición de la oración. Que la tenemos. Exacto. La oración gramática dice, es una o varias palabras con las que expresamos un pensamiento completo. Y tiene autonomía sintáctica. Eso a usted me la pasa, tal como está ahí, tal. Usted sabe, le han enseñado en la escuela qué es oración. Es un conjunto de palabras. Pásenme un poquito más abajo. Continúe. Abajo le está diciendo. La oración dice, en toda oración se dice algo de algo. Claro que sí. La oración gramatical es la unidad que tiene sentido y autonomía sintáctica, constituida por sujeto y predicado. Ahora, en este dibujo vemos que hay artículo. Regréseme, regréseme Stalin. Estoy con el artículo. Vamos, regrese la hojita. Está el nombre sustantivo. Está el artículo, el adjetivo, el pronombre, el verbo, la conjunción. Y aquí nos falta la intergención. Por lo tanto, chicos, ¿qué clase voy a dar ahora la oración gramatical que tiene sujeto y predicado? Pásenme a la siguiente hoja, ahí está. Ahí le vemos que las partes de la oración me dejan de estar con el chat. Cristina, nadie se me pone en chat. Nadie. Estoy viendo un montón de chat. El profesor moderador ya sabe que estudiantes están adentro. Así es que me borra los chat. Aquí tenemos, en esta página, en esta parte, la oración se divide en dos partes, en variables e invariables. Y vamos a estudiar nosotros el sustantivo, el artículo, siga corriendo, el adjetivo, el pronombre y el verbo. Todo eso vamos a estudiar. En la otra filita me dice, adverbio, que son invariables, preposición, conjunción, interjección. Bien, Stalin, ciérrenme esta información que continúo. Ahora sí, chicos, yo estoy con el libro en la mano. Bueno, usted me tiene el libro de lengua y literatura. Por lo tanto, cuando sea mis clases de gramática, yo no le voy a dar la información de aquí, pero sí la lecturas. Hoy vamos a hacer oraciones. Y usted me va a buscar de la página. En la página 17. Página 17. Ahí tenemos una lectura que dice, lo bueno y lo malo de las redes sociales. Resálteme, por favor, esa lectura. Lo bueno y lo malo de las redes sociales. ¿Qué va a hacer usted? Me va a leer. Va a ver qué información me da aquí. Y póngame aquí arriba. Aquí. Póngame lunes 14 de septiembre. Es un deber. Lunes 14 de septiembre. ¿Qué me va a hacer el lunes de esta información? En la hojita que va a tener una carpeta. Vea la carpeta. Ya vino la luz, gracias a Dios. Tengo aquí la carpeta. Aquí está la carpeta. Usted va a sacar la hojita. De esta lectura. Pone, después de las carácter, después de las dos hojas de información que tiene el video. Acá, le pone, le pone, lunes 14 de septiembre. Debajito, le pone, lectura, dos puntos. Coge el libro y escribe lo bueno y lo malo de las redes sociales. Escribe eso. Y luego, de esa lectura, me va a formar, escúcheme bien, dos oraciones, unimembres y dosimembres. Ya le explico que eso. Ya le explico. Trazo una línea. Me pone martes. El martes pasa la página. Listo, yo estoy con el libro. Donde dice, delfines, juguetones, ponga, martes, 16 de septiembre. De aquí también me va a sacar página 27. Página 27. De aquí también me va a sacar de esta información dos oraciones unimembres y dosimembres. Pasamos al miércoles. Verá que esta lectura es grande hasta acá. Se pasa hasta la página 28. Miércoles. Día miércoles. Escriba miércoles que estamos ahora. Y usted me va a resaltar. La lectura. El último y el héroe del chimborazo. Es tercera lectura. Conmigo va a leer bastante usted. Lee esta lectura y me saca igual. Dos oraciones unimembres y dosimembres. Vamos miércoles. Vamos miércoles. Jueves. Jueves, chicos, el día de mañana. ¿Ya? Usted ponga, va a poner jueves y va a sacar del video donde le dice la honestidad. De ahí me saca dos unimembres y dosimembres. ¿Estamos claros, chicos? Ya, ahora sí. Para mí, usted va a trabajar en hojas de cuatro líneas. O de una línea o de cuadros. No en el cuaderno del profesor Stalin. Conmigo es aparte una carpeta. Ahora, coja una hojita cualquiera o un cuaderno de borrados. Para que me pase a hoja limpio. Cójame cualquier cuaderno de borrados. Guardamos ya el libro. Yo ya le he dado el deber y me manda día viernes al correo de Educai. ¿Listos? Escriba en esa hojita. Quito. Vamos. 16 de septiembre. Escríbale en cualquier hojita que usted tenga para que me le haga después a limpio. Vamos. Me va a escribir, antes que me olvide, en la hojita del deber que me va a hacer, usted me escribe el tema de la lectura. Verá, el tema de cada lectura. El lunes tengo lo bueno y lo malo. Escribe, saca las oraciones. El martes tengo delfines juguetones. Me lo escribe. El miércoles tengo el último y el héroe del chimborazo. Y el jueves me pone valor la honestidad. Revisen el video y se suscribe. Me activa la campana. Quiero ver si me activa. Me activa la campana y la manito. A ver, ¿alguien me quiere preguntar algo? Sí, Mari, por favor, una disculpa por entrar a esta hora, pero se me fue la luz en mi casa y recién llegó mi pregunta. ¿A qué hora pueden subir el video para proteger a la clase? A mí también me pasó lo mismo. El video está subido el domingo. Creo que no me lo ha visto todavía, Ariana. No, no, el de hoy, el de hoy, el de hoy, el de hoy. Estamos recién, aquí yo no he puesto video. Ariana, yo no he puesto video. Lo que se le proyectó es lo que está subido el domingo. El video de la clase de hoy. Estamos recién empezando ahorita. Ay, de nuevo, muchas gracias. Vamos, cójame el color rojo. Y escriba, ¿qué vamos a escribir? Hay un circulito en la mitad de la pizarra. Ah, no, ahorita creo que no, pero aquí se les va a ver un circulito. Va a ver un circulito, ¿verdad? Este circulito no le hace caso, es la lámpara que le estoy encendiendo. Escriba, la, buena letra, si usted quiere, hace letra semi-impresa. La, oración, gramatical. La, oración, gramatical. Vamos a ver qué es la oración gramatical. En el, en la proyección que hizo el profesor Stalin, me decía que la oración gramatical es un conjunto de palabras, claro que sí, que tienen sentido completo, ¿ya? Y autonomía sintáctica, quiere decir, autonomía que son libres. Si yo digo, la luz está muy bien, mi luz está muy bien. ¿De quién estoy hablando, chicos? De la luz. De la luz. De la luz. ¿Quién me dice que es de la luz? Que está muy bien. Está muy bien. Esa es su oración, entonces. La es artículo. Luz es sustantivo. Está es verbo. Y muy bien. Bien, esto es un adverbio que ya vamos a conocer todito. Eso quiere decir autonomía sintáctica y que tiene sentido completo. Pero la oración, entonces, la vamos a escribir. Escriba en su hojita, en su cuaderno de borrador. Es un conjunto de palabras. Escríbale. Yo no lo hago en la pizarra. Es un conjunto de palabras. Este conjunto de palabras, ¿qué es lo que tienen? Me ayudan. ¿Qué tienen? Objeto, verbo, pescado. No, 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 no. ¿Qué tienen el conjunto de palabras? Una oración. Han estado atentos. Es un conjunto de palabras que tienen sentido completo. Vamos. Escriba. ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Sentido completo. Escribirá bien la palabra completo con M, antes de P. ¿Ya? Quiere decir que yo entiendo. Y alguien dijo además algo más. ¿Qué tiene la oración? Por ahí escuché. Una oración. Autonomía. Autonomía, exacto. Y, escríbale. Y. Autonomía sintáctica. Autonomía sintáctica. Autonomía sintáctica. ¿Ya? Hemos puesto el concepto. Ahora, vamos a poner que la oración se divide en dos partes. Escríbame entonces. En la mitad. Con rojo. Debajito. Escriba. La. Oración. Se clasifica. La oración se clasifica. Vamos entonces a encerrarla en un cuadro. Encierran en un cuadro. ¿Ya? ¿En qué se va a clasificar? Nosotros vamos a bajar un espacio a cada lado de esto. Y vamos a hacer un cuadrado grande. Cierro. Cierro. Acá también hago otro cuadrado. Cierro. Cierro. Y cierro. aquí viene una fecha y las oraciones pueden ser unimembres unimembres y pueden ser unimembres estas unimembres le ponen la mitad y le escriben la palabra tienen tienen ¿qué es lo que tienen ellas? hago otro cuadrito las oraciones unimembres tienen un solo término o también palabra un solo término ¿ya? pero las oraciones milmembres mimembres tiene tiene hace dos cuadros Le uno. y estas oraciones en cambio las vivendres tienen sujeto estudió esto en la escuela usted sujeto y también tiene predicado bien hecho ese organizador gráfico por eso, para que se le facilite siempre yo voy a trabajar con organizadores gráficos se le facilite, coja mi hoja de cuadros los que tiene y si no, pues trabaje en la hoja que usted quiera listos entonces recordamos que la oración se clasifica en unimembres y bimembres, usted en las lecturas va a sacar dos ejemplos de unimembres que tienen un solo término y bimembres que tienen un conjunto de palabras y que tienen sujeto y técnicas listo continuo con el organizador gráfico ¿qué pasa con las unimembres? vuelvo a coger yo el libro y me dijo a mí lo bueno y lo malo de las redes sociales usted de aquí y tengo miedo ¿qué digo? ¿qué digo? una sola palabra una una ¿qué puedo dejarme ver? a ver a ver Emilia si es que me podría dejar ¿qué me dijo? si es que me podría dejar ver un poco gracias a ver lo estoy preguntando asustada ¿mande? no ese es un árbol no usted está sentada y de pronto se quedó oscuro y siente miedo ¿qué grita? ay ay ¿qué grita? ah bueno ay nada solo una palabra pero ¿qué otra cosa puede decir? está su mamá por la cocina mamá y le grita a la mamá ¿qué le dice? ah se fue la luz no ahí se fue la luz hay cuatro palabras yo le digo que es una sola palabra mamá mamá pero gritando mamá a ver dejaránme de decir dejaránme de decir ma porque eso es algo extranjero que copiamos a ver estamos en el Ecuador ¿por qué me copias de las novelas que dicen mamá a ver nosotros somos ecuatorianos copiamos todo ¿sabe? ¿qué diría yo si yo fuera una niña pequeñita? diría gritando auxilio ¿qué diría? auxilio escribame acá abajo con signos de admiración auxilio esta es una palabra es una oración unimembre y cierro el signo de admiración todas las oraciones unimembres van con signos de admiración ¿usted ya estudió en la escuela? ¿ya? otra yo estoy con las redes sociales y tengo que hacer otra oración unimembre y la computadora se me dañó puedo utilizar ahí ¿qué podré decir? a ver a ver ayúdenme ¿cuántas palabras Magui? no mande que sea palabra no que sea así ay no que sea palabra a ver se me dañó ¿qué? se me dañó a ver Camila ¿por qué? se me dañó no ahí está tres palabras se me dañó y es una oración bimembre porque el sugerente ¿ayuda? a ver Emile Cedeño ¿por qué? ¿por qué? más o menos voy a ver si me pueden ¿ayuda? en la lectura ¿mande? ayuda ¿ayuda? ¡ayuda! ¡perfecto! ¡escríbale! ¡ayuda! ¿ya? ¡perfecto! esa es una oración unimembre y supóngase que me salgo de esta lectura y si me incendia la casa y grito a los vecinos ¿qué grito? ¡auxilio! ¡ayuda! 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 ¡ayuda o auxilio! ¡otras palabras pues! ¡otras palabras! ¡ayúdenme! ¡ayúdenme! ¿qué más? ¡socorro! ¡socorro! ¡exacto! ¡socorro! ¡pero si usted no me escribe con signos de admiración no dice ¡socorro! dice ¡socorro! pues tiene que utilizar los signos de admiración ¡bien! ¡ahora! paso a la oración ¡bimembre! ¡bimembre! quiere decir que tiene sujeto y predicado ahí sí es un conjunto de palabras y cojo mi lectura y me dice de las redes sociales dice a través de las redes sociales se puede crear una forma mucho más entretenida ¿qué puedo decir de las redes sociales? las redes sociales son divertidas son divertidas son divertidas escriba las redes sociales son divertidas ¡perfecto! ¡punto! si ven como tiene un montón de palabras si ven las redes sociales son divertidas mientras que la una y me no es una sola palabra ahora sí escúcheme ¿de quién estoy hablando? de las redes sociales póngale esto así sujeto la S cuando se dice de quién estoy hablando eso se llama sujeto ¿y qué dice que son las redes sociales? ¿qué dice? divertidas entonces hacia arriba escribe perdidas esa es una oración bi-membre ¿ya? las redes sociales son divertidas y sigo con otra oración acá debajo para completar el deber del día lunes y me está diciendo aquí me está diciendo la lectura avisaránme cuando falten cinco minutos Stalin por favor Magui faltan tres minutos entonces me tiene que ir diciendo a tres minutos para 45 ¿no es cierto? ajá sí ya perfecto vea lo que me dice la lectura las plataformas sociales pueden resultar una especie de pasatiempo que se transforma en vicio ¿qué puedo decir en una oración bi-membre? las plataformas se pueden transformar en un vicio perfecto escríbale debajo las plataformas yo lo voy a escribir arriba arriba voy a escribir las plataformas se puede transformar en vicio y ya no me alcanzó ¿de quién estoy hablando? de las plataformas de las plataformas hombre sujeto ¿qué dice que son las plataformas? se pueden convertir en un vicio en vicio se pueden transformar en vicio predicado el predicado es lo que se dice del sujeto por lo tanto la oración que usted coge la resalta vea a pesar de que no la escribo igual pero las plataformas sociales se pueden transformar en vicio vea como yo resalté donde está la oración ¿ya? antes dijimos las redes sociales son divertidas acá arriba dice las redes sociales alguien dice es una forma de estar conectados con la realidad del mundo es otra oración de tal forma que en esta lectura y en cada una usted me resalta de donde sacó las oraciones porque yo voy a pedir el libro físico así como estamos pidiendo que los padres vengan a dejar sus documentos también pediré que me vengan a dejar el libro al término de la unidad por lo tanto vamos a hacer bien ¿me entendieron chicos con lo que es oración unimembre la imaginación oración binembre entonces terminada la clase la oración se clasifica ¿en qué se clasifica chicos? unimembre y binembre 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 ¿qué quiere decir unimembre? ¿qué es lo que tienen? tengo solo termino termino ¿qué tiene la unimembre? sujeto y predicado y cuando son unimembres ¿cuántas palabras van? una una también pueden ir dos por ejemplo si se me dañó la computadora yo digo qué desgracia ya perfecto Stalin muy bien me está diciendo que se acabó la hora espero que ustedes me hayan entendido el trabajo a leer el libro y el profesor Stalin completará las actividades que están en el libro porque hablan de la entrevista hablan del debate y yo no estoy con entrevistas ni con debates yo estoy con gramática chicos profesor Stalin hará una otra parte ¿de acuerdo chicos? imagín la viernes debe estar entregado esta tarea al correo de Educai donde está gramática al correo de Educai y profesor Stalin usted es el que me coge este deber y me lo califica y tiene ya una nota de esta semana yo no bien ya perfecto chao chicos nos vemos mañana chao Maggie gracias nos vemos chau chau chicos chau Maggie